La Fiscalía General de la Nación presenta ante el país dos resultados contundentes ocurridos en las últimas horas en la ciudad de Cali. El primero de ellos tiene que ver con la medida de aseguramiento en contra de dos presuntos responsables de los hechos ocurridos el pasado 18 de abril en los cerros de las Tres Cruces de esta ciudad. La pareja de deportistas que fue víctima de este suceso fue interceptada por hombres armados mientras subían por un sendero del cerro. Los presuntos agresores atacaron al joven con arma blanca causándole su muerte. La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado en concurso con hurto calificado y agravado, secuestro simple y actos sexuales abusivos. De igual manera, en las últimas horas se capturaron y judicializaron dos presuntos responsables de violencia intrafamiliar agravada, personas que estaban generando un daño psicológico y físico no solamente a dos mujeres sino también a una persona de la tercera edad. En este caso, aprovechando la situación de indefensión de su padre, también se estaban apoderando de los bienes y de las fuentes económicas con que contaba esta persona. Tenemos que tener en cuenta que la Fiscalía no va a parar en ningún esfuerzo para judicializar a todos aquellos responsables que estén generando afectaciones a las mujeres, a los niños, a los adolescentes y a las personas de la tercera edad o adultos mayores. Continuamos en la lucha para atacar toda esta criminalidad. La Fiscalía General de la Nación le sigue hablando al país y a la ciudad de Cali con resultados.